Salgo efímero, solo un momento, pero por dentro siento que estoy viviendo el más hermoso cuento, me acerco lento, ya me impaciento, quiero sentir tus labios mientras te acaricio el pelo, desnúdate allá es justo ahora frente a mi, eres la rosa más hermosa que en toda mi vida vi, yo de mis ropajes también me desprendí, siento que en este momento quiero acercarme a ti, lujuria, en abundancia me estimulas, para ocultarte he de cometer injurias lujuria, supones una gran fisura, me llevas a un mundo de excitación pura, quiero acercarme a ti lo voy haciendo poco a poco, tengo ansias de tocarte pero me siento nervioso, tus curvas son perfectas en lo que a mi respecta, no puedo decir lo contrario nena eres perfecta, eres selecta, tu cuerpo me deleita, estoy muriéndome ya por tenerte cerca, esto me inquieta, tú representas en toda su plenitud a la palabra belleza lujuria, en abundancia me estimulas, para ocultarte he de cometer injurias lujuria, supones una gran fisura, me llevas a un mundo de excitación pura voy acercándome casi y siento tu piel, tan terza y suave hoy la usaré de papel mis dedos soy el boli, escribiré poesía, muero por escribir en ti la piel ya se me eriza dibujo en ti un corazón, luego me pego, eres ardiente nena, eres como el fuego acercas tus labios, nos damos el primer beso, nos estamos poniendo un pelín travieso lujuria, en abundancia me estimulas, para ocultarte he de cometer injurias lujuria, supones una gran fisura, me llevas a un mundo de excitación pura aquí mismo, delante una dama, y creo que es hora ya de irnos a la cama vamos a encender juntitos una llama, pero poquito a poco, hagámoslo en calma siento que hoy tu eres mi musicograma, hacemos melodías sin salir del pentagrama todo correcto, hoy no se apaga la flama, seguirá durante horas esta noche nuestra trama lujuria, en abundancia me estimulas, para ocultarte he de cometer injurias lujuria, supones una gran fisura, me llevas a un mundo de excitación pura lujuria, en abundancia me estimulas, para ocultarte he de cometer injurias lujuria, supones una gran fisura, me llevas a un mundo de excitación pura ¡Gracias! ¡Inércitos! ¡Inércitos! Gracias por ver el video.